Pascua, aleluya. Sí, Pascua, porque Jesús ha salido triunfador del pecado y de la muerte, ha vivido esa realidad de el paso de la muerte a la resurrección y ha hecho posible que también nosotros pasemos de esa realidad de muerte que vivimos en nuestras personas, en nuestras familias, de no poder amar a Dios como Jesús amaba al Padre, de no amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, el no buscar ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto y por lo tanto no amarnos a nosotros y el no saber vivir esa realidad de respeto y de cuidado de la casa común, de la obra maravillosa de la creación, a ese poder vivir en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a nosotros mismos y en el respeto y cuidado de la obra creadora de Dios. Y esto nos lleva también a que viviendo esa realidad de Pascua vivamos lo que es la segunda parte del saludo pascual mojeño. ¡Aleluya! Sí, alaben a Dios. Alaben a Dios porque ha hecho esa obra maravillosa por medio de su Hijo Jesús de sacarnos de las tinieblas, de las sombras de muerte que vivimos en nuestras vidas para llevarnos por el camino de la paz teniendo presente lo que hemos cantado en el pregón pascual si Adán no hubiera pecado no nos hubiera rescatado el Señor ciertamente hemos cantado ahí ¡Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor! ¡Oh feliz culpa! Pues sí, alabar al Señor porque Él ha tomado nuestra realidad y ha hecho posible que nosotros teniendo esa situación de pecado esa situación de maldad esa situación de no poder vivir en el amor ha hecho que nosotros vivamos en el amor tengamos vida de amor y de comunión y yo por eso quiero en estos momentos decirles a todos ustedes en nombre de la Iglesia en el Beni ¡Pascua! ¡Aleluya! ¡Aleluya!